¡Suscríbete! Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella deja huella mientras muere Eso es lo que tengo que aprender En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire que va a toda velocidad Solo estoy hoy mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una expresión de euforia y libertad Me siento vivo y no me tiembla el pulso Son mis latidos las que marcan el compás La tierra tiembla y estoy solo en este juego Si pierdo vuelvo a ganar Como un cometa que alumbra todo el cielo Esos segundos que siempre recordarás Estoy seguro de que muero en el intento Y eso es lo que nos hace brillar En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire que va a toda velocidad Solo estoy hoy mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad Me siento vivo y no me tiembla el pulso Son mis latidos las que marcan el compás La tierra tiembla y estoy solo en este juego Si pierdo vuelvo a ganar Como un cometa que alumbra todo el cielo Esos segundos que siempre recordarás Estoy seguro de que muero en el intento Y eso es lo que nos hace brillar En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire Que va a toda velocidad Solo estoy hoy mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad Soy como el aire que va a toda velocidad Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad Una explosión de euforia y libertad Una explosión de euforia y libertad Y va gritando contra el viento Y va gritando contra el viento Y va gritando contra el viento